¡Hola chicos! Bienvenida al canal Mujer Analista. Murat y Tuva hicieron una declaración impactante en el Festival de Cine de Cannes. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Murat Yildirim y Tuva Buyukustun, dos gigantes del mundo de la televisión y el cine turco, se reunieron en el Festival de Cine de Cannes de este año e hicieron una declaración que sorprendió a sus fans. El dúo suele estar en la agenda por su carrera actoral y su vida privada, que atraen gran atención tanto en Turquía como en el ámbito internacional. Sin embargo, su encuentro esta vez causó gran repercusión no solo en el mundo de las revistas sino también en todos los círculos cinematográficos. Murat Yildirim y Tuva Buyukustun habían participado juntos anteriormente en muchos proyectos, pero en los últimos años no pudieron hacerlo debido a que sus carreras evolucionaron en direcciones diferentes. El dúo, que se reunió en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, llamó la atención con sus momentos sinceros. Yildirim y Buyukustun, caminando uno al lado del otro sobre la alfombra roja, atrajeron intensamente la atención de la prensa. Este encuentro sorpresa de los dos no se trató solo de momentos íntimos. Murat Yildirim y Tuva Buyukustun hicieron una declaración que emocionó a sus fans en una conferencia de prensa celebrada en el festival. Yildirim dijo, participaremos en un nuevo proyecto con Tuva. Este proyecto tendrá un gran impacto tanto en Turquía como en el ámbito internacional. Hemos estado trabajando en un proyecto de este tipo durante mucho tiempo y ahora es el momento de compartir los detalles, afirmó. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.